La exposición Mujeres Fantásticas muestra la contribución femenina al movimiento artístico del surrealismo. En su trabajo cuestionan el patrón existente de su género y buscan nuevos modelos de identidad femenina. Alrededor de 260 cuadros, obras sobre papel, esculturas, fotografías y películas de 34 autores internacionales pueden verse en Frankfurt del Meno hasta el 24 de mayo. Claudia Andújar es una fotógrafa y activista brasileña nacida en Suiza. Dedicó su vida a fotografiar y proteger al pueblo Yanomami que vive en la selva amazónica, en la frontera entre Venezuela y Brasil. El descubrimiento de oro en su territorio en el siglo pasado amenaza gravemente su cultura y se violan regularmente sus derechos. La retrospectiva de Andújar permanece en la Fundación Cartier en París hasta el 10 de mayo. Por primera vez en siglos, diez magníficos tapices diseñados por el maestro renacentista Rafael cuelgan juntos en las paredes de la Capilla Sixtina en la ciudad del Vaticano. La exposición marca el 500 aniversario de la muerte de Rafael. Las obras están hechas de seda, lana e hilos de oro y plata y fueron tejidas en Bruselas por el famoso tejedor Pieter Van Alst. Los tapices pueden verse en la Capilla Sixtina hasta este domingo. Jean Van Eyck fue uno de los grandes pintores de su tiempo. Una retrospectiva mira ahora hacia el interior del maestro flamenco del siglo XV y cómo ayudó su trabajo a preparar el camino para el renacimiento. La muestra incluye los paneles exteriores recién renovados del retablo de Gante. Permanecerá en el Museo de Bellas Artes de la ciudad belga hasta finales de abril. A Pablo Picasso le gustaba el papel, así queda reflejado en una exposición que explora esta relación y revela a un artista que nunca pudo dejar de crear con este material. Lo usaba con un estilo libre, lo rompía, lo quemaba y lo hacía tridimensional. La muestra abarca los 80 años de carrera del artista y puede verse en la Royal Academy of Arts en Londres hasta el 24 de abril.